En Brujas, Bélgica, los diseños de Leonardo da Vinci componen una nueva exposición que se inaugura el próximo 1 de junio en la ciudad belga. Cien de los dibujos que esbozó el pintor se hicieron realidad para conformar la muestra. Los dibujos del intelectual del renacimiento italiano eran variados y pioneros. Da Vinci, desde principios del siglo XV, desarrolló conceptos en ingeniería civil, hidrodinámica, óptica y anatomía. Leonardo da Vinci, el genio europeo, viajará posteriormente por Dubái, Estambul y Estados Unidos. Google a partir de hoy implementó una nueva herramienta. Cuando se realice una búsqueda relacionada con arte, los resultados permitirán al usuario tener respuestas más completas con Google Arts and Culture, que desplegará un panel con opciones para ver colecciones del artista buscado y recorrer los museos donde se encuentran las obras. Además, la función Street View de Google Maps brindará datos acerca de las piezas de arte que estén presentes en los recorridos virtuales. La icónica estatua Menequín Peace de Bélgica apareció vestida con un disfraz de Asterix para celebrar al personaje del cómic francés, quien llegó a Bruselas como parte de una exposición. Bélgica olvidó por un momento a Tintín y se sumergió en el mundo del famoso personaje al volar un obelix por el centro de la ciudad hasta la estatua. La muestra se senta en el libro Asterix en Bélgica y ofrece a los visitantes juegos y actividades interactivas que permanecerán hasta el 3 de septiembre.